hola y bienvenidos a mi canal gracias por suscribir a mi canal esta es la tarta de arroz es una tarta belga yo no he hecho la auténtica auténtica yo he hecho una tarta de arroz pero he pensado como le he hecho le hago para que no para menos tiempo pero normalmente se cuece en la leche en el baño maría durante una noche para dejar el arroz para que cuaje yo le he hecho he pensado como le he hecho he hecho la medida de arroz por ejemplo voy a decir los ingredientes y así sale la tarta bueno el arroz tiene que estar redondo he hecho 150 gramos de arroz le he hecho cocer en agua pero que no cuese mucho hasta que vuelva puré solamente que cuese un poco nada más que un poquito todavía no cuese mucho se ve que cuese pero todavía porque todavía va a cuese en el en el aleche entonces el hecho cuando sacarlo dejarlo escurrir después bueno dejar lavarlo con agua echarle agua fría para que le quita el almidón lo que tiene y después ya tenemos 600 mililitros de leche un poco de esto de ramita de canela también cáscara de limón el limón el amarillo la mano blanco esto y después un azúcar veinillado un sobre de azúcar veinillado cuando ya empieza a hervir la leche entonces le tenemos que echar 55 cucharadas grandes de azúcar y echar el arroz después de dejarlo escurrir y dejarlo en el en la leche pues y por eso le hacen en el baño maría porque yo no le he hecho pero he hecho menos fuego para que no sale esto la leche del gasto bueno y entonces también para que cuese bien le he hecho menos fuego he hecho hasta 3 así 3 a la calor poco en la mano mucho fuego fuego lento y entonces le he dejado cocer poco a poco tengo que remover mover para que no se queme pero podemos echarlo también el baño maría como le hacen al baño maría después de dejarlo durante toda una noche yo no le he hecho yo le he hecho así le he hecho encima el fuego en un caso y cuando ya empieza a cuajar siempre tenemos que hacer menos fuego menos el fuego lento y remover de vez en cuando para que no se queme el arroz eso es cuando ya está cuaja un poco esto ya cuando se ha cuajado ya cuando están frío porque tenemos que dar que cuando ya se enfría se cuaja le he hecho en el caso en el agua fría para que para que se enfríe y para que cuaje cuando ya se ha enfriado el arroz entonces lo tenemos que hacer o el molde una mini tarta de arroz o si no en un molde de 30 centímetros como yo le he hecho si tenemos por ejemplo la masa quebrada por ejemplo tenemos que echarle así encima del molde y cortar para tener y echar está colocar la masa en el molde pequeño o si no en la tarta y esto lo que yo había olvidado para hacer un papel así largo para poder cogerla pero digo bueno después se enfria un poco y ya lo para que no se rompe tenemos que echar un papel por ejemplo para cogerla despacio para que no se rompe y entonces cuando se haya enfriado el arroz le añadió un huevo y remover como remover todo y después ya tenemos que colocar el arroz en la masa toda así precalentar el horno 180 y dejarlo cocer si queremos comerla así entonces tenemos que untar un poco de huevo encima la encima del arroz para que le da esto para que esté doradita o si no la dejamos enfriar cada según el gusto para echarle un poco de tarta de nata yo esta vez le he hecho nata le dejaba hasta que se haya enfriado y he hecho 600 gramos de esto de nata para montar después le he hecho dos podemos echar dos hasta tres cucharadas de azúcar glas y remover hasta que tengamos ya la nata cuando se haya enfriado entonces tenemos que colocar encima la la tarta la nata y siempre tenemos que ver por qué la nata va a tener azúcar también en la tarta de arroz entonces yo le he hecho cinco y estas dos cucharadas para nata después ya tenemos que colocar esta la nata encima encima de la tarta si queremos según el gusto si queremos comer probarla si quieres comer la así nada más solo arroz o si no con también con la esta vez como había dicho hecho le he hecho un poco de esto de nata encima la tarta después de dejarla enfriar toda entonces la nata para que no se derrita la nata y siempre remover remover de vez en cuando el arroz para que no se queme y fuego lento así para que no se queme si queremos hacerlo también en el baño maría también coserlo en el baño maría con la leche eso y esta es la tarta de arroz si por ejemplo olvido algo eso es todo esto luego el azúcar 5 150 de gramos de azúcar la nata 600 gramos y el azúcar 5 en el arroz y dos o tres en el la nata para que esté igual de dulce no que no esté muy muy dulce y así es la tarta de arroz gracias por ver el vídeo si olvido algo lo puedo escribir lo puedo escribir si quieres alguna pregunta también me lo preguntéis y puedo yo responder gracias por ver el vídeo gracias gracias